Hola, muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a explicar qué es un NAS. Es cierto que hace una semana subí un presupuesto al canal acerca de un NAS y unos cuantos usuarios preguntaban que estaba muy bien, pero ¿qué es un NAS? Bueno, NAS es la abreviación de Network Attached Storage o Sistema de Almacenamiento en Red. Yo creo que con estas palabras ya queda bastante claro. No es ni más ni menos que un sistema pensado para almacenar datos y que normalmente se conecta por cable de red a nuestro equipo o también lo podemos conectar por Wi-Fi, aunque también suelen tener puertos USB 3.0, que es lo más normal a día de hoy, dado que los 2.0 son algo más lentos, o por puertos FireWay. Así que, una vez dicho esto, vamos a seguir un poco con la introducción. Primero de todo, voy a deciros que en el mercado nos encontramos los típicos NAS PUM de este tipo que son los que seguramente todos habéis visto, ¿no? Son estas típicas cajitas en las cuales podemos poner desde un disco duro hasta 16 discos duros y que nos permiten tener nuestros datos almacenados y suelen ser unas cajitas muy pequeñitas con fuente de alimentación, se conectan a la red y se gestionan mediante HTTP, es decir, mediante nuestro propio navegador vamos a acceder al panel de control de estas unidades. También tenemos NAS de otro tipo, que son los que más conocen toda aquella gente que se dedica al mundo de los servidores como yo, que serían como estos de aquí. Y en tal cual caso, pues estamos hablando ya de servidores puros y duros y unidades de almacenamiento. Claro que estas a veces rondan unos precios desorbitados de 35.000, 40.000 dólares. Aparte que montarles discos duros, hay unidades de estas de almacenamiento que soportan hasta 140 discos duros. Yo sé que este mundo no es el que estáis acostumbrado y por eso hice el presupuesto, es decir, el presupuesto es una unidad NAS híbrida entre estos dos sistemas. ¿Es algo menos eficiente? Sí. La verdad es que estos dos sistemas que os he presentado son más eficientes, pero la verdad es que son también bastante más caros. Entonces hay soluciones muy sencillas para conectar nuestros datos en red. ¿Qué beneficios tiene esto? Bueno, pues el principal beneficio que tiene es que no están siempre encendidos. Es decir, un sistema NAS normalmente se mantiene en stand-by y cuando alguien le hace una petición o de lectura o de escritura, se encienden. Por tanto, consiguen un incremento del ahorro energético y un poco más de cuidado del medio ambiente que los discos duros convencionales enchufados a nuestro ordenador que siempre van a estar en marcha. Otra de las cosas, como he dicho antes, es que se suelen poder gestionar mediante HTTP, es decir, nos conectamos mediante el navegador al panel de gestión de las unidades NAS y desde ahí podemos configurar cualquier parámetro. También hay que decir que si los tenemos conectados a nuestra red doméstica o nuestra red profesional, ya sea de una oficina o de una empresa grande, podemos habilitarles acceso desde Internet, lo cual quiere decir que podemos tener esa unidad de almacenamiento con conexión desde cualquier lugar del mundo. Y otra de las cosas que normalmente caracteriza a los NAS es que utilizan sistemas RAID. Haré un vídeo específico explicando lo que son las RAID, pero esto es para que lo entendamos. Las RAID, de una forma muy básica, es coger más de un disco duro y combinarlos para obtener ciertos beneficios, ya sea de lectura, ya sea de escritura o ya sea de protección de datos. Entonces, eso es muy interesante porque la protección de datos es algo que normalmente los usuarios particulares no tienen muy en cuenta, es decir, no suelen tener en cuenta que guardan todas sus fotos en un solo disco duro y si este se rompe, pierden todo el contenido. Una buena política de seguridad o de copia de seguridad sería lo ideal, haciendo backups ya sea en CDs o en DVDs o en otro tipo de unidad de almacenamiento. Para eso existen los NAS también. Un NAS puede servirte como unidad de copia de tus datos del ordenador a una unidad más segura utilizando sistemas RAID. Y bueno, ya está chicos, no hay nada más que explicar acerca de los NAS. La verdad es que si queréis entrar en el fantástico mundo de los NAS, os recomiendo que si queréis, pues paséis por la web de harguasfera.com en la cual pues estoy acabando de construir todos los foros a medida, pero que me podéis ir dejando ya allí preguntas y iré creando foros a medida y ir respondiendo preguntas y haciendo artículos más específicos. Me gustaría tener más tiempo para dedicarle a la web y para poder hacer artículos guapos, artículos bien redactados acerca de todo este tipo de contenido, pero por desgracia no tengo. Así que ya sabéis que sigo buscando colaboradores o redactores. Si sois apasionados de las tecnologías, si sois estudiantes de tecnología, tal vez os interese, dado que utilizo un tipo de códigos facilitados por Google, como son los ReelAutor y demás, que son capaces de vincular los artículos con los autores de una manera muy buena, de tal forma que eso sirve como perfil profesional. Es decir, si en vuestro perfil de la web ponéis vuestro Twitter, Facebook y demás, todo eso luego se tiene en cuenta y se posiciona. Pero no me enrollo más con el tema de la web, que eso ya poco a poco ya os iré introduciendo. Yo os traeré un vídeo a medida a la que todo esté ya perfectamente consolidado. Lo que sí me gustaría, pues como siempre, es que ya sabéis, si os ha gustado el vídeo podéis apoyarlo con un like, compartirlo en las redes sociales o, por supuesto, suscribiros al canal para más vídeos. Espero que os haya gustado y hasta el próximo.